¿Qué tal, pequeños humanillos? Bienvenidos a esta poderosa bicho aventura mamalonsia scubi dubidesca. Así es, pequeños humanillos, bienvenidos a esta poderosa bicho aventura y como lo dije, hashtag motoneta rodando, viene con nosotros obviamente, estrenándose con nosotros, un suscriptor que desde cuando me decía que iba a venir a ruta y yo no le creía, pero al fin se presentó con Pachócala porque trae la panción. Trae la panción, ¿eh? La panción, trae la panción. Trae la panción. Y viene vivo todavía y hermeditos, está vivo, vivo. Me dijo este perro que un día... La copilota trae cal, trae cal por cualquier cosa que vaya a pasar. Yo sé que estoy cotorreando, la neta, ya saben, así es el show, así es el business. Trae la cal. Ahí se ríe. No seas falsa, ella dijo que trae la cal que para cualquier cosa. Perro. Y el principal objetivo obviamente de esta ruta es saber cómo nos va a ir en esta poderosa motoneta mamaloncia, que ya la hemos presentado en el canal. Es una 250 Kimco. X-Torm, X-Torm. Y saludos a mi buen amigo, el fantasma Latirra. Hay que salvar defensores. Gracias, compito, porque la neta, el fantasma dijo, güey, ahí están las llaves. Vete a gusto, vete tranquilo, vete mamaloncia y vas a ver qué chingón es viajar en esta hermosura. Y obviamente viene la BX250 de este perro. O sea, la neta, pues ya saben que es una chulada. Esta moto me enamoró por los rines. Aunque a muchos no les guste, a mí adivinen qué. Me vale, a mí me gusta. Y está súper chida, compa, la neta. Y trae su colchoncito mamaloncia. Es la trinela de la Citlaly. Ojalá, que volé. Hubiéramos hecho un buen business, buena mancuerna compa en carretera de mamaloncia. Y obviamente no puede faltar el buen Gerberus en la N-Max, el vato Tricamping. Pinche vato. Le estoy diciendo, güey, ya hice las reservaciones. Que bueno, también nos anticipemos, hijos míos. Porque las reservaciones están agotadísimas. No es día festivo. Y nos está yendo bien cañón, si os espero. Y me respeten la reservación, obviamente. Pero pues ya lo veremos. Aquí el motivo de esta bicho aventura. El cómo vamos a gastar muy poco en las casetas. Vamos a gastar, si acaso, no más de 200 pesos en casetas. Va a ser carretera mixta. Pero bueno, pues vamos a empezar. Y ahorita les platico en el camino. Así es, pequeños humanillos, cómo vamos a comenzar esta poderosa bicho aventura. Mamaloncia Scooby-Doo Bidesca. Van a ser más de 500 kilómetros. No sé, según mis cálculos, 500 y feria. Checas el tiempo. Estamos saliendo, según el reloj de este, 9.3. Si quieres. O son 9.3. A las 9 estamos saliendo, sin bronca. No, vámonos. Vamos a darle. Más de 500 kilómetros, pequeños humanillos. Y recuerda, activa tu hashtag. Motoneta rodando. Hashtag bicho aventura. Arroba Malbicho Oficial. Voy a comenzar saludando, obviamente, al poderoso fantasma. Tampio, hay que salvar. Porque ese vato se mamó. Gracias, bro. Porque voy a ir bien cómodo. Vamos a ver cómo responde esta poderosa. Pero... Y vamos a incluso a calar su top speed en carretera. Con carga. Y tú te darás cuenta. Vale la pena uno comprarse esa belleza, 250. A mí me encantó. Tú dices que desde que iniciamos, a calarla, a probarla. Me encantó. No tiene vibración. Es cala durísimo. Me encanta. Me encanta, obviamente. La finalidad de este video es gastar lo menos posible de Guadalajara a Mazatlan. Una carretera libre, carretera de cuota. Pagando una caseta, según yo, de 86 y la segunda de 90 y algo. Ahorita lo vamos a ver. En dónde, en qué kilómetro, cómo va a ser la ruta libre cuota. Va a ser más o menos parecida a la que hicimos. Y ya la presenté aquí en el canal de Guadalajara Tepic. Pero en esta ocasión vamos a hacer unas modificaciones que también me recomendaron, creo yo. A ver si las entendí bien. Y a ver si nos sale. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué intuido! ¡Woohoo! Así que, fantasma, saludos. Muchas gracias, bro. Te mamás. Te mamás. Te mi respeto. Un beso en el yo-chopo. Ya te la sábana para que cobijas. Y también un saludo al poderosísimo Padrín Lalo. Va a quedar las de libertad, sangre combativa. Porque el vato siempre se la rifa, siempre está al pendiente. Y ya saben, con el patrocinio hacia el canal. El maldicio oficial. Gracias, Padrín. Y además, soy el único que tiene un Padrín. Que siempre lo espera con una cheve. ¡Mama loncia! Y un saludo también. Y un beso en el yo-chopo para el fer-choman de motos fer-raiser. El taller oficial de Zitlali y de Bianca. Y bueno, vamos a empezar con esta poderosa bicho-aventura aquí saliendo de la ciudad. Cuidando que viene la N-Max. Y viene la BX250 más atrás. Venimos a una velocidad. Espero puedas ver la velocidad. A 100 kilómetros. Yo creo que nuestra velocidad crucero va a ser 110, 120. Dependiendo. Ahorita esta velocidad, esta poderosísima. No manches. Ni una sola vibración. Viene la copilota seguramente bien cómoda. El asiento cabe en tres personas. Tres de nosotros cabrían aquí. Está más amplio que la Zitlali, obviamente. Está muy a gusto. Este asiento es grande. Es como venir en mi voyagre, en mi mamamóvil. Y voy a ir reporteándoles. Ahorita salimos de la ciudad. Vamos a tomar por la libre. Y bueno, vamos a ver estos tramos de carretera. Para que gasten lo menos posible. Y yendo hacia la ruta Guadalajara-Masatrán. Aquí super truchas porque ya van a salir de la ciudad. Pues estamos saliendo de la ciudad. Recuerda, esto es el tren donde dice de Piclip. Vamos a agarrar de Piclip. Porque aquí derecho está una de cuota. Que aproximadamente también es como de 98 pesos votos. En coches, pues es el doble. Aquí, si te vas derecho por la de cuota. Puedes ahorrarte los pueblos de Arnal. A falta tequila y salir adelante de Magdalena. Que puedes ahorrar. Yo digo que unos 30 minutos. No sepan, de a puta. Pero bueno, nos venimos aquí por la libre. Porque sabemos que está en Cubiluidesca. Y la conocemos. No está chido esto. La conocemos. Aquí hay otro entronque. Chéjate los letreros. Más cómoda. Más cómoda. Pero obviamente, estando así, voy bien perfecto. La velocidad promedio, como les dije. Mira, ahí va la de más fácil. Va 100, 110. Y la moto no se queja. Al momento todo bien. Arribando a tequila. Por la carretera libre. Llevamos 40 minutos. Hicimos 40 minutos según el reloj de la moto. 40 minutos a una velocidad de 100, 110. Que me parece una chulada en esa motoneta. La neta. Aquí pasamos por la orilla. Por afuera de tequila. No vas a entrar. Aquí, si tú quisieras y te fastidias, puedes entroncar a la autopista. Aquí en el semáforo, a tu mano izquierda, puedes entroncar a la autopista. Sin ningún problema. Pero nos vamos a entroncar aquí. Ahorita les voy a decir cómo va a estar la estrategia estrategosa que vamos a hacer aquí adelantito. Vamos todo muy bien y vamos con muy buen tiempo. Temperatura de la moto, bien. Consumo de gasolina, bien. ¿El Yerberu sigue vivo? Sí. Sigue vivo, sí. Sigue vivo. Por si se preguntaban eso, güey. La duda puede surgir. Güey, déjenme decirles que admiro a ese perro. Porque le he dicho, güey, tú así no deberías de salir a carretera. Pero después dije, güey. Y la pasión, qué perro. Hasta el último momento, hasta el último suspiro. Porque recordemos que ya está en la lista del gran golpeador. Ay, pinche dicho llevado. Pero así es el show. Pasar por afuera del tequila. Vamos batallando con los radios. No sé. En todo momento se desconectan. Qué show. Oh, la copilota le mueve a las cosas. No sé. Ya después tendremos que hacer pruebas. Porque cuando voy solo, nunca pasa nada. Bueno, porque voy solo. Aquí por la intercomunicación. Pero mira. Tequila. Ponte trucha. Porque la gente, los tourists. Luego nada más hacen puras pendejadas. Mira, como este. Desde afuera meterse. Y así. Trucha, trucha. Aunque luego me critiquen. Y loco critica. Si te pasas por la orillita los topes. ¿Cómo así? Los topes son para el alto total. Ya lo sé. Pero no. Los topes los pusieron. No para alto total. Sino para dañar tu suspensión. Al igual que el palimente. Pues mal estado. Pero bueno. Obviamente. Si te pasas el tope así por la orilla. Tienes que estar checando todo tu entorno. Como todo biker. Esto lo sabe todo biker. No se los tengo que estar repitiendo. Pero bueno. Se los voy a estar repitiendo. Para que no digan. Te he dicho. Es que no me dijiste. Sí. Hay que estar siempre en las vivas. Te vienes hasta acá adelante. Como todo buen biker. Si puedes ponerte en medio de los carriles. Mejor. Porque ya sabes que. Un choque por alcance. Y adivina. Tú vas a bailarle. ¿Todo bien compa? Todo bien. Todo compa. Vamos súper chido. Súper cómodo. Yo voy bien cómodo en esta motoneta. O sea. La verdad. Déjenme decirles que sí. Es gama alta. Yo no creí que fuera tan gama alta. Para decir. Bicho. Pues es que sí. De la itálica esta. Güey. Sí. Mil veces. O sea. Obviamente ya sé que es un maxiscooter. Pero en cuestión de velocidad. En cuestión de lo cómodo que está. El tipo de frenado. Güey. Suspensión chida. O sea. No, no, no. Si es. Si es toda una tuning. O sea. No es un adventure. Obviamente. Pero es toda una tuning. Y está muy chida. Velocidad promedio. 110. No he podido subirlo un poco más. Porque. Pues obviamente. Venimos aquí en la libra. Más adelante. Que estén. Aptos. Para poder hacerlo. Lo vamos a hacer. Sin ningún problema. Y ustedes van a darse cuenta. Cuál es el top speed. De esta moto. Pero. Ya me ha tocado acompañar. Obviamente. Al fantasma. La tierra. Hay que salvar. Y. No sé. No he podido alcanzar. Los 140. Y lo dejo irse. La neta. Digo. No. Que se vaya. Así que. Si corre un buen. Y déjame decirles. Que vengo con copilota. Y con carga. Traemos lleno. El equipaje de abajo. Del asiento. Y la cajita. Y se diga. Y cosas arriba. Voy a hacer las sábanas. Hasta el momento. Es el reporte. De la poderosísima. Montaneta. No manches. Que chido. Vengo bien. Y contento. 6.000 revoluciones. 6.500. Yo creo que. Bueno. No me he fijado tanto en eso. Ahorita voy a revisar también. Las. Las revoluciones. De la pequeña. Y poderosa. A ver como. Está presentando ese torque. Pero. O sea. En cuestión de torque. Muy bueno. Para un rebase de incorporación. Aquí ya no. Tenemos atrás del camión. Porque no nos dejamos a pasar. Pero mirá. Ese rebase leve. En subida. Estuvo muy chida. Muy chida. Muy chico. Aquí me vengo de este lado. Para hacer un rebase. Y estar viendo en el carril. Pero me voy a esperar. Al que viene. El olor gacho. El olor gacho. De este. De este camión. Yo creo que a modo. Pero como es una subida. No puedo. Darles. Porque no tengo. Ángulo de visión. Pero mira el ángulo de visión. Que tengo de este lado. Como siempre. Pero quiere decir grabando. Bichito. Sin branca. Tiene coche. Tiene coche. Vamos a hacer un pequeño rebase. No. No se puede. Tiene coche. También ahí. Nos vamos a esperar. Porque pues ya es curva. Iba a hacer el rebase. Sí, bicho. Qué imprudente. Iba a hacer el rebase. Es que la tierrita. Me viene volando. Me viene sublando. La ruta. Ah, el camionero se vio chido. Ah, se entró. Chido. Tokio. Ese camionero sabe. ¿Ven? Porque siempre les digo. Que los camioneros. Nos van cuidando. Los traileros. Él es camionero. O tortonero. No sé. El tortonero se escuchó. Como muy romántico. ¿Has estado, bicho? La guardia nacional. Siempre cuidando. Y bueno. Vamos bien. El tierrero ya tomó la delantera. Y bueno. Y va a haber un ramito. Que vamos a ver. La desolidad. Que me da. Esa pequeña hermosa. Sin llevar al límite. Ni forzarla. Pero ahorita mira. 110. 6500 revoluciones. Casi. Y va bien. Va bien. Muy, muy bien. Qué chido. Muy gustoso. De verdad. En esa motoneta. Espero que si lo vayan viendo. Ustedes. Y si no. Pues bueno. Se lo voy narrando. Casi 110 de velocidad. A 6400 revoluciones. Obviamente aquí es de bajadita. Podemos pisarle más. Pero para qué. ¿Verdad? Porque nosotros venimos relajadores. No la lleves al límite. A menos que sea un mal dicho. Y vaya a ser la vianja. Lleva la full gas. Pero mira. Aquí subidita. Vamos a ver. A 6000 revoluciones. Va subiendo. Esta subida. Sí. Siempre se cuesta trabajo. Tiene buen torque. Velocidad. 90. 6000 revoluciones. Voy a subir un poquito el acelerador. No se sentó tanto. No se sentó tanto. Esta velocidad está perfecta para una subida. Con carga así. Con pilota y carga. Para un viaje tranquilo. Sin llevar el acelerador a tope. Y en subida. Ese torque estuvo muy bien. Con 6000 revoluciones. 90 kilómetros por hora. Ah. Qué chido. A gusto. Vibraciones del motor. No se sientan hasta el momento. La vibración. Suspensión estable. La motoneta por el peso que trae. Un viento estable. Vamos bien. Rebases leves. Los hemos hecho. Muy bien. Está perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Veamos aquí. Un rebase. El nivel leve motoneta. Lo hacemos. Incorporamos. Vale. 6500 revoluciones. Rebasamos. 110 casi. Perfecto. Vamos bien. Pero vengo bien a gusto. Wey. Es bien silenciosa la motoneta. Y eso. La neta te da un chingo de plus. Llegamos a Magdalena. Pequeños sumanillos. Una hora. Fíjate. Casi una hora. 56 minutos. Aquí lo que vamos a hacer. Es hacer lo siguiente. Estrategia mamaloncia. Vamos a agarrarle en tronques a la de cuota. Para saltarnos el tráfico. Entre comillas. El tráfico de Magdalena. Y ahorita les digo dónde vamos a salir. A ver si esto nos funciona. Porque Magdalena siempre me surrantea. Y hay un chorro de tráfico. Un chorro de topecitos. Y gente que se atraviesa. Y un show. Y me quita. Siento que ahí es donde me quita más tiempo. Entonces los pueblitos que me quiten más tiempo. Por estrategia. Los iremos. Evadiendo. Así que aquí. Agarramos. La de cuota. Antes de Magdalena. Si agarraste Magdalena por un modo. También puedes chutártela. Vamos a ver si nos funciona. Versus tiempo. Kilómetro. Y esfuerzo. Y pavimento. Obviamente la carretera nos va a dar un poquito más de velocidad. Pavimento mamalocio. Vamos a ponernos tunche. Entramos. Y entramos. Entramos. Vamos a ver si nos resulta. Y ahorita les digo dónde nos salimos. ¿Vale? Aquí es donde vamos a salir por estrategia. Tinti Magdalena. Para entroncar. Porque cuando entroncamos pasando Magdalena. Es aquí también. Así que. Por estrategia. No vamos a pagar la caseta. Que es de las curvas mamaloncias. Para ahorrárnosla. Y aquí obviamente. Por estrategia es. No pagar esta caseta. Y agarrar las turbitas mamaloncias. Algunos recordarán. Que había otra estrategia. La cual ya está cerrada. Ya no aplica. Ya no está. Y si está. Déjame en los comentarios. O si hay otra. Déjamelo en los comentarios. A ver. Compartiendo. Se llega lejos. Y a buen precio. Vamos a ver. Este camión. Voy a arrebatarse. Aquí vamos a entroncar. Ya pasando Magdalena. Magdalena es de aquel lado. Ve que paisaje tan hermoso. No manches. Gracias. Madre naturaleza. Señor sol. Señora luna. Por ahí me cuidando. Aquí obviamente. Entroncamos. No pasamos caseta. Nos vamos hacia la izquierda. Y vamos a disfrutar. Las turbitas. En esta poderosa. Y vamos a ver. Si se siente bonito. Wey. Ve el frenado. Chécate el frenado. Está muy muy bueno. Muy bueno el frenado. ¿Cómo sentiste ese frenado? ¿Cómo pilota? ¿Chido? Sí. Dice que súper chido. Que no sintió que frenara. Y no se me vino hacia adelante. Esa es otra ventaja de la motoneta. De esta motoneta. Porque en la Citrali. Si te vienes para adelante. En la Bianca. Ni se diga. Se viene. Y se recarga hacia adelante. Yo tengo que ir haciendo muchas fuerzas en los pies. Aquí vengo con los pies bien descansados. Bien descansados. Bien posicionados. Tengo estirado. Ok. 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 Me viene gustando. Se siente rico. Esto es casi como un mezcal. Oaxaqueño. Casi como un mezcal oaxaqueño. Aquí obviamente vamos a entroncar hacia la izquierda. Volteamos. Hacia ambos lados. Como me dijo mi mamá. Mi hijo. No sean tan pensadas. Voltea hacia los dos lados. Ahí vienen estos dos vatos. No manches. Pinche de más poderosa. Viene dándolo Tokio. Ese pinche hierberus. Dios. Cuando te lo lleves. Lo voy a extrañar. Lo voy a extrañar. Una chombie. Que chido. Que chido. Una chombie. Que perro. Bueno. Vamos entronqueando aquí. Venimos a buen tiempo. Básicamente salimos. Llevamos una hora de camino saliendo Magdalena. O sea. Hicimos una hora de camino saliendo Guadalajara. Y pasando Magdalena. Que es lo más conflictivo. Vamos a ver cuánto tiempo hacemos. Hasta fin. Vamos a ver qué acción. Qué chido. Y ahorita. Regresamos en las curvitas mamaloncias. Vamos a empezar con la zona. Más mamalona de curvitas. Aquí siempre el problema de las motonetas. Es el caballete. O la pata central. Que te puede raspar. Si le inclinas mucho. El fantasma. La que recusó el bar. Me dijo. Güey. No te asustes. No pasa nada. Si llegas a raspar las patas. No le pude saludar a ese biker. Porque llevaba las manos ocupadas. Ja, 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 ja. Sorry compa. Pero si me ves. Saludos. Que la pasión salga. Venga. Pues hasta ahorita. Al momento que. Y es que el frenado está excelente. Las llantas que le pusiste fantasma. No manches. Te da una seguridad mamaloncia. Se siente chido. O sea. Chido, chido, chido. Ok. Vamos a vetarlo. Ahí viene el yerberito. Pinche yerberito. Se pega también a las curvas mamaloncias. Vamos a ver qué acción en esta. No hay lo mismo curviar en una moto de aventura. Uy. Que en una motoleta tuning. Vamos a ver. Buena. No manches. Aquí la curva se sintió tan merdiciosa. Estamos jugando esas curvas. Que de 60 a 80 aproximadamente. Estuve leyendo. Yo no le voy a ver. Porque no voy yendo. Pues la salida de la curva obviamente. Vamos a ver. Venga. Buen balance de moto. Sí. Muy buen balance de moto. ¿Alguien se acordó de... ¿Cómo se llama? Vecino final. ¿Alguien se acordó de vecino final? No te creas. Ok. Ok. Venga. Va bien. Va bien. Estamos inclinándola un buen. Bien. Trato de no inclinarla mucho para saber en dónde va a ser el límite del posapié. O del caballete. O del caballete. Pero va bien. El balance de esta pequeña está muy poderoso. Venimos bien. Venga. Bien. 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 Estos Tokio. Bichosos Tokio. Turbitas de subida. 70. 70. 80. Vamos furbiando. Y va muy bien. No manches. No dejo de sorprenderme. La madre naturaleza. El espectáculo que me da. Qué chido. Vamos viendo. Solamente tú vas a ver la velocidad. Yo no la voy a ver. Porque no quiero agachar la mirada. No quiero perderme la curvita. Pero imagínate. Curvita de subida. Este paisaje es montoneta. Vengo bien a gusto. Vengo bien relajado. Vengo bien chido. Y estas vistas. Y el montoneta. No manches. No cabe duda que. La neta sí es completamente otra experiencia. Viajar en montoneta. Y yo dije desde un principio que salimos. El señor sol. Siempre me va cuidando. Y me va dando unas rutas increíbles. Ese es mi poderoso dios. La señora luna ni se diga. La luna siempre me va cuidando. En los momentos súper importantes. Ahí la tengo presente. Sí, sí. O sea. Sí vamos agachados. Pero bueno. Sí se agacha más en la ciclali. La ciclali sí tiene más ángulo de inclinación. Pero estas llantitas están muy, muy chidas. Y de motoneta. Es que a mí me enamoran las motonetas por su comodidad. Digan lo que digan. O sea, están bien cómodas. Es que bien balanceada está esta moto. Y de motoneta. Es bien balanceada. Qué chulada. La velocidad, pues sí. 80, 6.000 revoluciones. Temperatura bien estable. Torque estable. Gasolina. El consumo. Pues no ha consumido al momento. Pues nada todavía. No indica que haya consumido gas. No hemos pegado pata central en ningún momento todavía. Y voy llevando la inclinación un pelín más y un pelín más. Pero sí te da mucha confianza esta poderosa. En curvas. Muy buena. Y el hierberito es mirataz de mí. Pegado como sanguiguela. Como becerrito. Tokio. Así se hace. El nuevo. El nuevo. ¿Dónde está el nuevo? No lo veo. Está bien. Mira. El que venga a su ritmo en curvas. Sin ninguna bronca. Nadie lo va a presionar. Cada quien maneja las curvas. A como le da confianza. Obviamente. Nunca te sientas presionado por nadie. Si vas en un grupo. Como en esta ocasión. Nos toca. Lo vamos a esperar. O sea. Sabemos que ahí viene atrás. Obviamente. De pronto no lo veo como ahorita. Que nada más vea el hierberus. Si al otro no. Pero yo sé que viene allá atrás. Que él viene a su ritmo. Que él viene a su velocidad. Que él viene a su estilo de curvas. Respetable. Y que chido. Porque eso quiere decir. Que es un buen conductor. Que nada. Ni nadie lo va a presionar. Y es un conductor. Que nos va a durar. O un piloto. Pilotazo. Que nos va a durar. Varias rutas. Que es lo importante. Digo. Digo. Que después de esta. Si alcance a regresar. A ver si no. El hierberitus. Lo fastidia. O el hierberitus. Le hace algo en la noche. A lo mejor. Por eso es nuevo. Porque. A donde vamos a llegar. Solamente es un cuarto. Vamos a compartirlo. Con camas para todos. La neta. No lo vamos a utilizar. Como decía la copilota. Más que para dormir. Vamos a andar en la calle. Y el suscriptor. Dice. Bro. Podemos. Pagar un Airbnb. Si quieres. Y hay con cuartos. Para cada quien. Y yo en eso pensé. ¡Uy culo! Pero le dije. No. Está bien. Llegamos. Y si puedes conectar. Con alguno. ¡Vay! La armamos. No hay pedo. Que se arme la carnita. Se haga. Que se arme la carnita. Se haga. No manches. Que chido. Que perro. Están incurveando. En esta chulada. En esta mamamóvil. Dirían. En esta Boyager. Está muy chida. El torque. La aceleración. La suspensión. El balance. El motor. El ritmo. Y lo más importante. Copilota. Todos ustedes. El ruido. No trae ruido. Si por algo. Amo las motonetas. Es eso. No trae ruido. No manches. Me chulada. Y venimos. ¿Qué? Curveando. Ustedes se dieron cuenta. Mira. Tengo 80-90. ¿Qué pedo? ¿Cómo curviar? ¿80-90? El motoneta. O sea. Si tú no tienes una Kimco. ¿2.50? Y no has curviado. Aquí en plan. ¿En qué? ¿Cómo se llama? ¿En plan de barrancas? No pines. No pines. Ahora. Cuéntate tu comentario. Y ya vienes a curviar aquí. Por la libre. Entonces. Sí. Deja tu humilde opinión. Y créeme. Que yo de inmediato. Iré. A checar. Tus videos. Y diré. Gracias. Pero si no lo grabaste. Y no hay video. No pasó. Y no vale. Así que recuerda. Si no lo grabaste. No pasó. La neta. Güey. Vamos bien. No he sentido. Grandes cambios. En el motor. Es la ventaja. También. De la inyección electrónica. Trae computadora. Y te va ajustando. El oxígeno. Y gasolina. No como carburador. Por ejemplo. En la Ciflali. Y en la Bianca. Jamás he tenido. La necesidad. De decir. Ah. Estoy a tantos. Sobre el nivel del mar. Tantos metros. La voy a ajustar. Ah. Estoy al nivel del mar. La voy a ajustar. No. Jamás la he ajustado. Jamás. El que. Es buen mecánico. Ya la dejas. Y con un solo ajuste. Ya sabes. El estándar. O sea. Se me acabo de autonombrar. Un buen mecánico. Checaste. Ya reparaste tu moto. Tu moto. Neto. Ya le abriste el motor. De todo a todo. Opina. Si no. No opines. Ah. Curvita mamadona. Uh. Curvita mareatoria. Ah. Qué chido. Qué perro. Qué tal esa curvita. Copilota. No siente nada la copilota. No reporta. Uh. Aquí vamos a ver. Sección de Maniposa Monarca. Rebase. Eh. Full. Chido. ¿Vieron? Eso es Tokio. Viento. Ah. No le dicen hierbelitos. Pero el hierbelos es chingón. Véanlo. Ese vato ya se ha curtido. Aquí. ¿En dónde? ¿En dónde se curtió? En arroba mal dicho oficial. Que no le platiquen y que no le cuenten. Aquí. Aquí es donde se curtió. Bien. Entonces. Venga. Esa curvita ya la comió más mamalona. Checaron a 80. Vamos curviando a 80. 6.000 revoluciones por minuto. Venimos bien. En esta poderosa. 5. 2. 50. Y así estamos terminando ya las curvitas. Aquí ya siento que es otro clima y la finalización casi de las curvitas. De estas famosas curvitas y de las más peligrosas de Jalisco. Yo me atrevería a decir. Estas y las que están en camino a San Gabriel. No papá. Por la libre obviamente bajando de Tapalpa. Bajando de Tapalpa a San Gabriel. Me platicas. Si quieres curviar chinas. Ahí y aquí. Y esto te va a ir entrenando. Para que al rato seas como mal bicho. Y estés acostumbrado como el cristal pino. A altas y bajas temperaturas. Venga. Venga. Eso es socio. Muy Felipe. Muy Felipe. Curbiando chido. Uuuu. Uuuu. Curbiando chido. Qué chulada güey. No manches. Allí ya es una lagunita particular. Qué perro. La neta. Viajar en tiempo de lluvias. Es de lo más hermoso. Porque. Ves esto. Todo verde. O podría decir también. Todo verde. Jejeje. El que te bien te dio. Gracias. Vientos. Bienvenidos a Nayarit. Terminaron las curvitas. Terminaron las curvitas. Mamaloncias. Lo hicimos. Lo hicimos. Uuuu. Uuuu. Nuestra velocidad promedio en curvitas. Fue de 60 a 80. A salir mil revoluciones. De subidita. Estuvo chido. Buen balance. Nubo vibración. Buen torque. Buen respuesta del acelerador. Buen balanceo de la máquina. Me encantó. El parabrisas va haciendo bien su función. Incluso hasta los mosquitos los va aventando. En lugar de apachurrarlos. Son pocos. Los avienta. O sea. Me está haciendo este windshield. O yo le digo parabrisas. A huevo. Me está haciendo su función mamaloncia. Es cubitubidesca. Chulada de chulada. Estoy bien contento. Curbió muy bien. Y qué buena decisión de llantas. Porque esto también le hace. Es un buen paro. Suspensión. Muy chido. La copilota dice que. Y sintió que lleva disfrutando el paisaje. Que le encantó. Creo que se está enamorando. Bajaste ya las curvitas. Ya las pasaste. Entonces checas. Y aquí dice. Macromódulo de inscripción a un kilómetro. Aquí está el entronque del pueblito. Ok. Dice bienvenidos. Y aquí adelantito. Hace su incorporación. Guiño. Guiño. Recuerda. Ser discreto para que no nos la quiten. Va que va. Ok. Aquí en esta gas. Guiño. Guiño. Llenó el Yerberus. Porque el Yerberus. Tiene menos tanque. Obviamente. Que nosotros. Y esta. Pues no ha gastado. Aquí incorporamos a la autopista. Con mucho cuidado. Es más por la orillita. Mira. Fíjate. Ahí viene un coche. Un coche. Perdón. Y ya mira. Mientras agarras velocidad. Para que te metas iguanas. Va. Aquí. Te incorporas a la autopista. Y aquí. Vamos a llegarnos directo a Tepic. No nos vamos a desviar. Como en el video anterior. Donde. Llegamos a Tepic. Y nada más pagamos. Una sola caseta. Para llegar a Tepic. Aquí. Si voy a pagar. Una. Porque. Bueno. Una grande. Porque. No quiero llegar a los pueblitos. En la otra ocasión. Me quitaron mucho tiempo. Entonces. Por estrategia. Y por tiempo. Por kilómetros. Vamos a irnos directos. Y vamos a pagar. Santa María del Oro. ¿Cuánto cuesta? Pues quédate. Para que te des cuenta. Y haciendo un remase poderoso. Mágico. Espectacular. Con trailer. A 7000 revoluciones. Por minuto. A 120 kilómetros por hora. Pasó Ticciolini. En esta poderosa niña. En la lucha. Y vean nada más el paisaje. Esto es la Yarin. Señores. Esto es la Yarin. La primer peseta que vamos a pagar. No voy a prender por la de cuota. No lo he dicho. Esta es la de Santa María del Oro. Que movieron unos kilómetros. Hacia acá. Hacia adelante. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto sale? Moto. 85 pesos. Vamos a pagar 85 pesos. Esta fue la estrategia. Para evitarnos todos los pueblos. De aquel lado. Que me quitaban un chorro de tiempo. La neta. Y prefiero pagar esa. Para irnos directo. Hasta Tepic. Hola. Buen día. 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 Mira ahí viene el hierberitus. Con todo. No manches. El hierberitus y todo. Gracias. ¿Qué tal perros? ¿Qué tal? No manches. Qué chingón. Al momento. Llevamos. Salimos a las 9, 10, 11. Dos horas 30 minutos. Ya estamos próximos a llegar aquí a Tepic. Dos horas 30 minutos. Dos horas 30 minutos. Me parece perfecto. Velocidad promedio. 100, 110. Super chipocludo. Eso me gusta. Está muy bien. Venimos. Ya saben. En motoneta rodando. Porque no tenemos uno de maxiscooter. Por eso. Así se va a quedar. Motoneta rodando. Y al que no le guste. Que me mande una X Max. Ya dije. A una Kimco. Hay 500 y mayores. La 500 está súper chido. Yo te lo agradeceré. Venimos bien. Dos horas y media de camino. Vamos a gusto. Vamos cómodos. Esto está escubibidezco. ¿Todo bien, Miguel Beritus? Bien. Nada más esperamos de compa y fuga para Tepic. Y ahí descansamos, ¿va? Y a echar gas. A echar gas allá. ¿Cuánto llevas? Ahorita. Este. Dos litros. Va. Vientos. Dos pinches subidas. Cabrona, ¿eh? Cabrona. Listo, compita. Ahí viene. Uf. Perfecto. Ajá. Cuando fuimos a San Blas. ¿A esta última vez? No. Es que nosotros nos salimos y nos fuimos por la libre. Es la otra estrategia. Salirse como yendo a Santa María del Oro, que fue lo que hicimos en la otra ruta. Pagamos como 35, ¿no? Y ahí es la otra opción. Pagas 35, te sales. Incorporas luego, luego a la libre, que está a unos cuantos metros. Y de ahí te vas por la libre. Pero lo que no me gustó es el poblado, los poblados. Ya ves que hicimos mucho tiempo ahí y había mucho torpe y tráfico. Por eso esta vez dije, mejor pagamos los 85 y directos hasta Tepic. Ahorita me dices cómo te parece. ¿Va? Pero al momento todo bien. Así es, pequeños sumanillos. Llegamos a Tepic. Y ahorramos 15 minutos. La diferencia de agarrar esa de cuota o no irte por tráfico en moto, aclaro, en moto, son 15 minutos lo que te ahorras, que equivalen como a 30 pesos por la diferencia del pago. 30 pesos, 15 minutos. Fue más rápido, sí. Y el pavimento fue más chido. No pasaste por los pueblitos. Aquí vamos a llegar. Estamos haciendo menos de 3 horas, casi 3 horas. Pero aquí vamos a llenar tanque. Para no irnos tan vacíos, llevo la mitad de tanque. Y hasta aquí llevamos ese tiempo. Y gastamos lo que ustedes ya vieron. Qué chido. Aquí llené nuevamente tanque. Tenía la mitad de tanque, pero para ir mejor sobrados a que nos falten. Están llenando también todos tanques y vamos a hacer la siguiente escala en Rosarito. Si no me falla la memoria, en Rosarito o el Rosarito, no sé cómo se llama, pero ahorita lo checo. Y al final les voy a decir, obviamente llevamos básicamente, si lo resumimos ya con descansos y eso, 3 horas saliendo de Guadalajara a Tepic. Cuota libre. Ya vieron, la mezclanza está súper chida y llevamos gastado lo que ustedes ya vieron. Al final, obviamente les voy a platicar cuál fue el total que me gasté de gasolina en esta moto para que echen cuenta. Ok, vamos arrancando nuevamente. Después de que al yerber usé esto de un volantín. Ya sabes, por la orilla de Tepic, por el periférico, por el libramiento, por la orilla. Pero no a la otra orilla. Porque sí hay otra orilla. No, aquí nosotros vamos a irnos por todo lo que es libre. ¿Es libre? ¿Es free? Agarrámosla. Descansamos. Ay, siempre sí descansamos un rato. 15 minutos o más. Ok, el reloj marca 12.26. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Güey, ¿cuánto tiempo llevamos hoy? Si son las 12.27. Salimos 9, 10, 11, 12. Si nos esperamos casi 30 minutos descansando. Siempre es un buen. Contemplen eso, eh. Los momentos de descanso. Estamos saliendo básicamente, pónganle, 12.30. Para que ustedes puedan calcular el tiempo. Velocidad, motoneta. Recuerda. Velocidad, motoneta. De aquí vamos a agarrar derecho. Vamos a apagar una caseta. Y saliendo de aquí de Tepic, vamos a adentrarnos a lo desconocido. ¿Qué tal? Aquí terminamos ya de salir. Básicamente yo diría que de Tepic. Ya estamos a punto de entroncar. Si vienes todavía por aquí, sabes que estás correcto. En los seguidos de San Blas, Mazatlán. ¿Nos están libre? No. Aquí están los precios según. Las cuales según yo no aplican. Son anuncios viejos. Y de aquí le vas a dar derecho. Derecho unos cuantos kilómetros. Tienes dos opciones. Una, irte por la libre. Vas a subir. Vas a tener muchas curvas. Último plan de barrancas. Y aquí vamos a evitarnos eso, esa fatiga. Nos vamos sin más directo. Así que acompáñame y sígueme. Unos cuantos kilómetros más en esta caseta. Pero aquí estamos ya entroncando hacia Mazatlán, Chinaloa. Así es, pequeños o manillos. Hace algunos videos, si ustedes vieron el de San Blas, aquí en este lugar dijimos que próximamente íbamos irnos hacia Mazatlán. Mazatlán. Hoy no vamos hacia acá. Hoy vamos hacia Mazatlán. A huevo, a huevo. Se cumplió. Esta vez no vamos a dar vuelta para acá. No. Vamos hacia donde dice Culiacán. Mazatlán. A huevo. A huevo. Y aquí es donde digo, soy mexicano, este es mi bandera. Es el balde de la felicidad. ¡Qué perro! ¡Qué perro! Pero era un sueño. No, no es un sueño, no mames. Ay, wey, no tengo ni idea. Como noventa y algo. ¿Sabéis? O sáquen de mi cartera. Ah, ok. Va, mira, aquí tenemos esta caseta. Esta es la única que vamos a pagar. Esta caseta que es Crapichillo. Ah, 67. Ah, más barabara. Bueno, esperemos que sí sea realidad. Sí, yo digo que sí realidad. Ya vieron los precios actualizados. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Sí fueron 67? Sí. ¿Ya vieron entonces? Sí fueron esos precios. Obvios. Qué chido. Si quieres venir, ya sabes. Esto. Estos son los precios reales. Estamos septiembre 2023. Septiembre 2023. Y de aquí nos vamos a ir. Chécate qué ruta vamos a tomar. Por eso tienes que continuar conmigo. Malviche oficial. Si llegaste a esa llantota, sabes que vas bien, eh. Vas bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Ahorita nos vamos a desviar unos kilómetros más adelante. Así que debes de estar atentos y atentos. Esto ya es desconocido para mí. Me llena de emoción y de mucha felicidad. Y ojo, trucha, trucha, muy trucha. Porque en un tramito pasarás unas curvas que sí están peligrosas, por así decirlo. A mí, yo las sentí súper divertidas. Pero ponte súper trucha. Tú sí no tienes mucha expertise. A tu tiempo, eh. A tu forma, a tu velocidad, sin bronca. Las vas a pasar. Luego, luego, después de la caseta, como a unos 2, 3 kilómetros, están las curvas mamalóncias. Están muy, muy, muy peligrosas. Pero si tú sabes disfrutarlas, wey, son una chulada, eh. Chulada. Ok, aquí en un ventrero, Mazatlán, San Blas. Tú te sigues por Mazatlán, derecho. Agradezco muchísimo estos microclimas. Y es de lo que se disfruta de venir en moto. El poder sentir. Eres tú y la naturaleza. Así, así de chingón. Tanto driver aquí indica que es una zona de transporte. A ver cómo nos va. Mira. Un pequeño choquecito ahí. Ja, ja, ja. Piu, piu, piu. Piu. Ahora sí, aquí, pasaste las curvitas. Pasaste la desviación a San Blas. Y aquí, donde dice, Cuyacán, Mazatlán, Mazatlán, Cuota, Mazatlán, Libre. Nos vamos a ir por la Libre. Nos vamos a ahorrar un chorro de plata. Por la carretera y por las casetas, obviamente. ¿Cómo estará? No lo sé. No lo sé. Es la primera vez que yo vengo por aquí. Y lo vamos a descubrir juntos. Así que acompáñame. Continúa en este viaje. Que nos llevará al infinito y nos oye. Aquí nuevamente, Mazatlán, Libre. Sí, yo me voy por Mazatlán, Libre. Les voy indicando acá a los de atrás. Que nos vamos por Mazatlán, Libre. Ahorita en el siguiente poblado voy a detenerme para poner ahora sí mi teléfono y que me vaya guiando. Si se fijan, ya le hice la adaptación. Saludos, fantasma. Casi yo me quito al barro. Ahí vienen vientos. Ahí vienen. Ah, sí. Empieza algo sabroso porque no conocemos la carretera y más si es la libre. Ya saben. Uy, el calor. Ya se sintió el calor. La calor y más humedad. Calor, más humedad. Ya se sintieron. Ya puse mi celular para no perderme con el GPS. La carretera, los primeros kilómetros, recién reparada. Ah, está bien. Ahorita ya entroncamos a pavimento que ya se ve que tiene tiempo. Y bueno, les voy a reportar si está bien o mal. Pero bueno, recuerda que vengo en una motoneta. Si la motoneta lo hizo incómodamente, tú en lo que vengas, tú sin problema, eh. Sin problema. Pero ya se empieza a sentir el calor. Prepárate. Si vienes en estos meses, no manches. Está la calor. La calor fuerte. La copilota pregunta yo también, esta casa. Qué bonita cosa. Es la Casa Blanca, ¿acaso? Es la que obtuvimos de grabar tantas telenovelas en Televisa. ¡Hala! Acabo de soñar contigo, Yanet. ¡Ah, qué chido! ¡Qué divertido! Aquí no puedo hacer rebase si ustedes pongan cetruchas en los cruceros. No hagan rebase aquí. Mazatlán libre, Mazatlán cuota. Derecho, papas, derecho. Mazatlán libre. Porque libre soy, libre soy. ¡No lo he puesto! ¡Vengí! ¿Qué? ¿Así no va? ¿No va así? ¿Cómo va? No va así chingado. Ah, pues Disney está equivocado. Sí, un tejuinito, pero no me quiero parar. Ay, güey, la calor. No manches, el sol está. Está brutal. No manches, no tengo idea en qué temperatura estamos, pero sí está bien cañoncio. No manches. Vean el tráfico que se hace aquí. Y no sé si este se va a dar vuelta por acá o no. Yo se me voy a dar vuelta por aquí. Voy a tomar un terracito de chervasería. Tenga mucho cuidado porque con la tía, ustedes saben que es, es traicionera. Entonces, pues aquí, miran, ya pasamos esa frifa. Espero sigan atrás de mi nieto, porque ya no los veo. Pero bueno. O sea, aparte les dije y les platiqué de la ruta para que no se me pierdan. Ya de aquí, la neta, igual les digo a ustedes, es pura Mazatlán libre, Mazatlán libre. Si no la conocen, pues vengan conmigo. Chécate esto. Los momentos importantes, aquí los tendrás. ¿Cuánto tiempo iremos a hacer al final de cuentas? Eso es lo más chipofrudo. ¿Dónde hay que cargar gasolina antes de que se te acabe? También, ahorita lo vas a descubrir. ¡Hala! Vamos a disfrutar. La carretera hasta ahorita está chidísima, eh. Chidísima. No le pide nada a la de cuota. Más que casetas que cobren. ¿Quién más? Aquí, si pueden ver con el retrovisor, nos detuvimos a cargar. ¿Por qué? Me detuve a cargar porque esta gas nos va a dar chance de llegar todavía. Me detuve porque como venimos con una M-Max y la M-Max trae su tanque de 7 litros. Entonces, ahorita ya traía como un litro y medio. Y yo, calculando en base a la mía, pues la mía todavía apenas había bajado una rayita. Y dije, bueno, vamos a tener 10 pesitos y seguimos con la ruta. ¿Qué no? Vale, cuidando también aquí al camarada, al buen Yerbelus, que tiene que estar cargando más seguido por su tanque más pequeñito. Pero eso no le impide que siga nuestra velocidad y que vayamos al toque. ¡Ahí viene el perro! ¡Muy bien! Acaponeta, cargamos aquí en Acaponeta. Si no me equivoco, todavía en Nayarit. Y seguimos dándole. Ahorita mi mapa me decía que llegábamos en 4 horas y media, según. Pero la ruta que tomamos, a la velocidad que venimos, velocidad con Netón, bajamos 30 minutos. Al final les digo cuánto tiempo hicimos, cuánto nos gastamos de gas. Relájate, relájate. Sigue acompañándome. Estamos entrando, ahora sí, ya al estado de Sinaloa. Aquí está la inspección sanitaria. Vamos a ver qué pedo. Aquí como lo pasamos, ¿por dónde o qué echó? Yo digo que es por la orillita. Todo vamos bien, vamos bien. Vamos bien, ok. Salimos. Bien de la inspección. Yo pensé que iban a inspeccionar a la copilota. Entramos a otro estado. Vientos. Vamos con Tokio. Con toda la tuituma malona. Sí, señor. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 ¿Era una paloma o qué? Quedó, quedó atrás, ¿verdad? Quedó atrás Déjame pararme nada más para ver que no le haya pasado nada a la moto Adelante Se me estrelló adelante Pero si era un pajarote, güey Espero lo haya grabado alguien aquí atrás de mí ¿Lo grabaste? Aquí fue Aquí fue donde se estrelló Aquí fue el guamazo El parabrisas aguantó muy bien El parabrisas aguantó muy bien Estaba grandote, ¿lo viste? No, no lo grabaste, güey Ni yo, cabrón No manches, chingado Nada más vi una cosota Güey, vi una cosota bien grandota Madres, güey Y vi que se quedó en el pavimento tirada Aquí están pintadas las alas Sí, sí, sí Ve, güey, pero es una ala perfecta Sí, volé todo O sea, volé en plumas Sí, volaron plumas No mames, güey Qué pedo, fantasma Son de esas cosas que pasan, cabrón Sin quererlo, no manches Qué bueno que fue ese pinche paloma Y no una piedra, güey Ah, sí, es cierto Sí, sí, güey Pero como si me lo hubieran aventado, cabrón Tú viste cómo O sea, yo nada más vi algo negro Que fue un salió directo hacia mí Ya no vieron a mí No mames Tú viste de dónde salió Igualito Así Pero iba volando No manches, güey No, pero aquí sí se ven bien clarito Las alas, mira Aquí está Una, dos, tres, cuatro, cinco Sí, lo lamento, señor Sol Señora Luna Discúlpenme Pero fue un sacrificio para ustedes Sí, güey Fue un sacrificio para el señor Sol Qué buen pedote, cabrón Qué buen pedote Ya llegué ¿Saben por qué? No sé Oh, la primer pulmonía A huevo A huevo Eso Oh, ese La primer pulmonía A huevo, perros Eso quiere decir Ay, cabrón Opa, lo hicimos Lo logramos, güey Qué cansado, güey Estoy bien cansado Hasta la madre Ya cuando se ve esto Dices Güey Ya estoy del otro lado Y con el olor a camarón Dije Ya tráiganme la chera Porque ya comí, güey Ya me hielé No manches Qué perros Ah, pero pues Ahorita nos paramos Donde diga Mazatlán Algo así Para de ahí ya Ver hacia dónde apuntamos ¿Va? Vamos a irnos derecho ¿Va? 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 Viento pestejoso que hicimos Una ruta extremadamente larga No manches 177 kilómetros creo que fueron No lo sé Sacaré un resumen más adelante Más detallado Pero ahorita que nos detengamos Ya les voy a dar el resumen Del tiempo de traslado En esta ruta mixta Mamalona Que fue planeada por Malbicho Oficial Para todos ustedes Sí, efectivamente El tiempo El resumen De todo esto Yo vengo súper agotado No manches No, sí estuvo Sí estuvo cañón Sí, mi respeto La neta Los bikers son verdaderos hombres Ah, cabrón Si yo soy biker No, soy un hombre Ahorita siento cómo me crece la barba Esto es Mazatlán, señores Y Micholini Ha llegado Piu, 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 piu Ah, esos son palazos, eh Pero son de salva Así es, pequeños humanillos Con ustedes El resumen Hicimos exactamente Saliendo desde Guanatos Para Mazatlán, Sinaloa Siete horas Siete horas exactamente Gastando la cantidad de Ciento 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 Cincuenta y dos Cincuenta y dos Pesos, perro O sea, fueron más de 500 kilómetros La neta Como 570 y algo Quiero pensar No me basé mucho en kilometraje Pero ya vieron que fue Cuota Libre Dos cuotas nada más Aventajamos un chorro Y se me hace que el tiempo Y el trayecto estuvo Genial La neta La velocidad La que venía En esta poderosísima Ciento 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 Pero lo curioso es que ellos me dicen Por ejemplo El buen Gus Dice que venía a 130 Y que el N-Max también venía a 130 Y no me alcanzaban Entonces el velocímetro de esta Quiere decir que también tiene un margen de error Pero bueno Vamos a considerar que Fueron 100 Ciento 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 Cuando mucho 120 Entramos Pero La velocidad promedio 110 Y así lo cerramos Estuvo chido Estuvieron esas 7 horas increíbles Casi de un solo jalón Hicimos dos escalas Hicimos una hora Obviamente quitando la hora De tiempo de escala Porque fue media hora en una parada Otra media hora en otra Y cargando aproximadamente Cada 200 kilómetros Fueron 3 cargas Los que hicimos Aquí voy a llenar tanques De gasolina Lleno Y ahorita Ya nos despedimos Para decirles Cuanto fue Lo que gasté De gasolina Ahora sí Ya cargué En la última estación Este Ya lo están cargando Es que están bien lentos Bueno Es que también Déjame decirte aquí Aquí la gasolina Está más barata Que en Guadalajara Aquí la tenemos A 23 y cacho Sí Está bien llena A 23 y cacho Pero déjame decirte Que en total Después del trayecto Guadalajara Mazatlán Gastamos 750 pesos De gasolina 730 Pero para redondearlo 750 pesos De gasolina Gastó Este monstruo Esta poderosa Niña hermosa No manches Pues recorrimos Buenos kilómetros Estoy súper a gusto Súper cómodo Te voy a dar un resumen De esta poderosísima Recuerda seguirme A través de mis redes sociales Como Facebook Instagram TikTok Recuerda que el tiempo Es un recurso no renovable Si no lo sabías ahora Ya lo sabes Pequeño manillo Que hoy Simplemente será un recuerdo Para mañana No sé cómo voy a morir Pero sí sé Que la vida en el mar Es más sabrosa Difunde la palabra No sé